Buenos días de esto a la lengua y a la literatura, soy Leticia Oreña, soy profesora de lengua y hoy para explicar una de las obras que nos entra en selectividad he invitado al propio Luis Fernuda con la obra La Realidad y el Deseo ¡Luis! Oye, un momento, un momento, yo a Luis lo recuerdo un poquito más serio, ¿no? Aunque la verdad, igual de guapo Aquí estoy leyendo unos versos bajo esta fantástica luz de la ciudad de Sevilla que en 1902 me vio nacer a mí, Luis Fernuda Y mucho ha llovido desde entonces, sí Mucho, muchas cosas han pasado por aquí Pero bueno, para hablar más de mi historia os dejo con la señorita Rodríguez Que os lo va a detallar todo mucho mejor que yo Así que, Leticia, tuyo es el relato Hoy en mi canal vamos a ver Luis Fernuda La obra La Realidad y el Deseo ¡Empezamos! Venga, empezamos Yo he dispuesto un formato en el que he relacionado las cuatro etapas de su poesía con la propia vida del poeta Sin entender su vida no vamos a entender en ningún momento qué tipo de poesía escribía en cada una de sus etapas y qué significaban sus poemas Esto nos va a servir tanto para localizar el poema en una de las etapas en la pregunta 5B como para analizar los propios poemas La idea, la estructura, realizar un comentario argumentativo que tenga sentido Por eso he dispuesto este formato en el que vamos a ir viéndonos con el supuesto Luis Fernuda que nos explica un poquito de su vida Así que, cuatro etapas Voy a empezar por la primera La primera es la etapa que se llama clasicista La etapa del clasicismo poético de Luis Fernuda Vamos a ver Aquí nos tenemos que poner las fechas del 24 al 28 En la primera etapa él es adolescente No, todavía ni siquiera joven Es muy adolescente Y ocurren algunos hechos que propician que él escribase El primero, el que marca su vida totalmente es ser homosexual ¿Por qué marca su vida? Porque, bueno, estaba en una fecha en la que esa palabra ni siquiera sabía lo que significaba la mayoría de los españoles Y porque su padre es militar El padre está imponiendo un régimen militar en la casa Muy férreo Con una idea muy sólida Y en este momento no se podía hablar ni siquiera de que Luis fuese homosexual Pero él se sintió homosexual desde muy adolescente Entonces, toda la poesía que escribe en esta etapa Habla un poco de cómo se siente Cómo lo esconde Cómo por las noches sueña Piensa, reflexiona sobre esto Se confunde Estaré equivocado, no estaré equivocado Y escribe un poquito sobre eso Pero con un canon, perdón, muy clásico ¿Por qué muy clásico? Porque conoce a Pedro Salinas Y él le da a leer autores clásicos Como por ejemplo Garcilaso de la Vega ¿Cómo vamos a anotar sus poemas en esta etapa? Porque tienen una medida de los versos exacta Una rima muy marcada Un ritmo muy pegadizo Es clásico en este patrón ¿Vale? Además, trasladar en el cuerpo de Gustavo Adolfo Becker a Sevilla Él se empieza a interesar y se infla a leer Gustavo Adolfo Becker Que saldrá en esta etapa Ese tipo de poesía, las neorománticas Muere el padre Esto marca profundamente su vida Antes de ello se había mudado a la calle Aire ¿Por qué no interesa este dato, profe? Fijaos, porque su primera obra se llama Perfil del aire Aquí están en una marca de cómo se ubica él en su ciudad con su familia Conoce a Juan Ramos Jiménez Pedro Salinas le provee de muchísimas lecturas Pedro es su profesor Conoce a Federico García Lorca Un hecho que marca profundamente su vida Por supuesto, además es un referente para él Porque también era homosexual Y muere la madre Entonces, él se frustra muchísimo Y empieza a confundirse en esa etapa Además, égloga, elegía y oda ¿Cómo vamos a recordar esto? Porque esto es de Garcilaso de la Vega ¿Vale? Esta es su influencia directa Así que aquí, en esta etapa Vamos a encontrar Poemas clásicos, recordad Y un cernudo muy adolescente Que está comenzando a escribir Sí, sí, yo reconozco que era un clásicón al principio Pero bueno, siempre hay que empezar por ahí Más tarde, pues Empecé a juntarme con Federico Con mi querido Pedro Siempre Altísimos años Y más tarde, pues Conocí Francia Versalles y su historia Y a ser a fin Efectivamente En esta segunda etapa En la etapa surrealista En la etapa de la poesía del surrealismo De Luis Cernoda Él viaja mucho Conocía a mucha gente Empieza a entablar muchos contactos Y eso hace que avance personalmente Y por consecuente También avanza Evoluciona su trayectoria poética Su poesía Esta etapa va del 29 al 31 Y tenemos dos obras muy importantes Un río, un amor En la que empieza a envalentonarse Perdón, un poquito Hablando de esa libertad De orientación sexual Y los placeres prohibidos Que el mismo título Habla de la obra De esos placeres Que Luis quiere hablar de ellos Pero no tiene libertad Para hacerlo totalmente en España ¿Qué ocurre en la vida de Luis Cernoda Para encontrar ese tipo de poesía? Que ahora vamos a leer Algunos poemitas Algunos ejemplos Ocurre que se marcha de lectorado En un puesto a Toulouse A Francia Y ahí entra en contacto Con esa poesía surrealista Esas tendencias de vanguardia Que estaban evolucionando muchísimo Es decir Rompe con todo lo anterior Nos vamos a encontrar poemas Que ya no tienen Esa rima tan marcada Tan repetitiva Ese verso tan medido Ese verso tan conseguido De Garcilaso En cuanto a la medida A la rima Al ritmo ¿Cómo imprime eso? Imprime imágenes De tipo surrealista Utiliza símbolos Para hablar De un tema muy importante Para él Que es la libertad La libertad En este caso En su condición De homosexual También En la libertad De represión Que estaba empezando A asomarse En la guerra civil En España Fijaos Que hasta el 31 Empieza esto Y que ella está Sin su familia Hizo la mili Pero no Se sintió gusto en ella Empezó derecho Pero no lo terminó ¿Qué es lo que está pasando? Conoce a Unas chicas Muy muy interesantes En la generación del 27 Os tiene que sonar Casi por obligación Y ellos Empiezan a abrirle el camino Oye ¿Te han leído este versito? Oye Mira este cuadro de Dalí Que es increíble Mira aquí como coloca los elementos Él empieza a coger matices Surrealistas Y lo vuelca en sus poemas Rompe entonces con el clasicismo Es joven Y rebelde Como todos los de la generación del 27 Y empieza a experimentar su sexualidad Eso no quiere decir Que tenga muchas relaciones sexuales Sino que él empieza a hablar A concebir que sí Que es posible Además Se reencuentra Ocurre el reencuentro Perdón Con Federico García Lorca Que lo tomaba de una manera Muy alegre y muy natural Aunque nunca hablo de ello Explícitamente Con él Y Vicente Alexandre Que luego será Premio Nobel De la generación del 27 Con todo esto Llegamos a una etapa surrealista Que se da en este periodo Del 29 al 31 Y se va preparando un poquito Para lo que después va a ocurrir Que es que va a conocer A Serafín ¿Quién es Serafín? Es el hombre Del que se enamora Y el que le rompe el corazón Por lo tanto Toda esta fuerza Que encontraba En los placeres prohibidos Que vamos a ver ahora En los ejemplos Todos estos poemas De ilusión De amor De deseo De fuego Que luego contrastan Con la realidad Y son diferentes Se tuercen En una siguiente etapa En la que conoce A Serafín Se enamora Le rompe el corazón Y eso le duele muchísimo Venga Vamos a ver En esta siguiente etapa Cómo plasma Esa libertad Esa sexualidad Ese haber conocido A la generación del 27 Que tanto nos dice Cómo acerca a él El surrealismo A la poesía Fijaos En este poema No decía palabras Uno de los más conocidos Del autor No decía palabras Acercaba tan solo Un cuerpo interrogante Y nada más empezar Vemos cómo el verso Ha pasado de tener Todo igual medida La misma rima El ritmo impreso Del clasicismo Ha roto con todo eso Y ahora habla del deseo Del deseo sexual Del deseo que tiene Hacia los hombres Porque ignoraba Que el deseo Es una pregunta Cuya respuesta No existe Habla del deseo Como una pregunta Y él quiere saber La respuesta Dice aquí Un poquito más abajo Fijaos Mita y mitad Sueño y sueño Carne y carne Se lo lleva hasta Los físicos Ese deseo Igual en figura Se refiere a dos hombres A homosexualidad Igual es en amor Igual es en deseo Vamos a ver Otro ejemplito de forma Por ejemplo Si el hombre pudiera decir Aquí está lo diciendo Exactamente a la libertad A la libertad de decir Que él es homosexual Porque estamos en un periodo En el que Habla de los placeres prohibidos Como el mismo nombre De la obra Dice Si el hombre pudiera decir Lo que ama Si el hombre pudiera Levantar su amor Por el cielo Si como muros Que se derrumpan Aquí tenemos El elemento del muro La imagen del muro Es una de las más conocidas De más reconocidas En un símbolo De su poesía Porque él quiere derribar Ese muro Que separa su deseo De la realidad Que yo Si pasara todo eso Si yo pudiera decir A quien amo Yo sería aquel Que imaginaba Ese que cuando yo era adolescente Imaginaba Que iba a ser Aquel que con su lengua Su ojo Sus manos Proclama ante los hombres La verdad ignorada Esa verdad De ser homosexual Y ahora habla de la libertad Dice libertad No conozco Sino la libertad De estar preso En alguien Cuyo nombre No puedo oír Sin escalofrío En esta parte Que yo señalo Dice Solo conozco una libertad Y es la libertad De que cuando pronuncio El nombre del hombre Que me gusta Me siento libre Y además Siento un escalofrío En la piel Ese miedo Que él tiene Esa intensidad Del sentimiento Porque eso Lo hace a él libre Dice Con la libertad Del amor La única libertad Que me salta La única libertad Porque muero Por la que muero Y le dice Escucha Si no te conozco No he vivido Y si muero Sin conocerte No muero Porque no he vivido Aquí te está diciendo Explícitamente Que esa libertad Es la de estar En concordancia Interiormente Con su orientación Sexual Vamos a ver Otro ejemplito Fijaos Que intensidad De etapa Esta surrealista Como él se libera Ya al haber conocido A la generación Del 27 Para hablar De esos sentimientos Homosexuales Dice Unos cuerpos Son como flores Otros como puñales Otros como cintas De agua Habla de los cuerpos Del hombre Pero todos Temprano o tarde Serán quemaduras Que en otro cuerpo Se agranden Es decir Te estoy diciendo aquí Todos los hombres Podemos ser de distinta manera Pero todos los hombres Somos aquellos Que sentimos el amor Como una herida En algún momento El amor El amor nos quema Ese deseo Se hace realidad Dice Muero de amor Por todos ellos Por esos hombres Que son como flores Como puñales Como cintas de agua Les doy mi cuerpo Para que lo pise Y ambiciones O nubes No valen Un amor Que se entrega Él está hablando Aquí del amor Sin haber sentido Ese dolor De que le hayan partido El corazón Porque aquí está En una etapa De liberación sexual Él habla Con libertad De sus sentimientos Vamos a ver Otro ejemplito Para que recalquemos Aún más en sentido De esta etapa Los marineros Son las alas Del amor Fijaos Como habla aquí Del marinero Esa imagen Baraní Que a él le encanta Como a los hombres Y del mar Como la libertad Entonces Me encantan los marineros Porque son libres Yo también quiero ser libre Quiero que este deseo No sea una represión Social En este caso Son los espejos Del amor El mar Les acompaña Dice No le dejéis marchar A los marineros Porque sonríen Como la libertad Sonríe Es decir Me gustan los marineros Porque son libres Yo también querría ser libre Con este sentimiento De orientación sexual Que tengo Y este poema No quería pasar Sin dejarlo explicado O al menos mencionado Porque esta explicación Es muy brevísima Y muy rápida Te quiero Aquí explícitamente En esos placeres prohibidos Te quiero Te quiero Y te lo he dicho Con muchos elementos Todos ellos surrealistas Aludiendo a la naturaleza Te lo he dicho Con el viento Te lo he dicho Con el sol Te lo he dicho Con las plantas Te lo he dicho Con el miedo Ese miedo Que él siente Como un hombre Que en los años 30 No podía expresar Pero también Te lo he dicho Con la alegría La alegría De ese sentimiento Y esa emoción Con las terribles Palabras Te acabo diciendo Más allá del amor Y quiero decírtelo Con la muerte Con la vida Con el olvido Quiero hablar De este sentimiento Y aquí acaba Esta etapa Sin saber Que aquí va a pasar Algo Sentimentalmente Un poco fracasado En esta siguiente etapa Que es la neoromántica El neoromanticismo El que había leído Recordemos Cuando era joven Muchísimo Gustavo Adolfo Becker Porque te ha dado En su cuerpo muerto A Sevilla Que es su ciudad natal Es toda esa lectura La plasma En esta tercera etapa poética ¿Qué poemas vamos a encontrar En esta tercera etapa poética? Poemas que van del 32 al 35 Y que vamos a ver Que están marcados Por los hechos Que marcaron su propia vida Pues que es Que Serafín Que se enamoró Profundamente de él ¿Por qué? Porque era difícil Enamorarse de un hombre Un hombre Encontrar un hombre Que fuera homosexual Que quisiera tener algo con él Ese fuego Ese deseo Que él estaba alimentando En esta etapa de libertad Lo realizó con Serafín Pero Serafín Le parte el corazón Le rompe el corazón Entonces él dice Nunca más me voy a enamorar He amado Ya no amo más He reído Y ya no río Lo dicen literalmente En sus poemas Que vamos a ver Ahora en algunos ejemplitos ¿Qué más cosas ocurren? Pues fijaos Del 32 al 35 Estamos preparando Ese caldo de cultivo Para la guerra civil En España Estaba todo muy revuelto Él se empieza a posicionar Ideológicamente En la revolución comunista ¿Con quién? Con Rafael Alberti Que recordemos que lo había ido conociendo En esta segunda etapa Él se posiciona ideológicamente Y cuando se ha posicionado ideológicamente Se mete en un problema ¿Por qué? Porque cuando estalla la guerra civil Va a ganar el bando nacional El bando falangista Y no le hacía mucha gracia Que él se hubiera listado En el bando comunista En la milicia En la milicia Perdón Comunista Entonces él va a tener que asiliar Pero un poquito después Escribe Sockebäcker ¿Por qué? Porque Becker es un romántico Entonces él hace el neoromanticismo Voy a coger las claves de Becker Voy a decir que el amor es una mentira Que el amor es un ángel Que me ha clavado un puño en la espalda Que me ha traicionado Serafín Que ya no amo más Se desengaña Y se encuentra totalmente pesimista ¿Dónde plasma estos versos? En Donde habita el olvido Que además es un verso De Gustavo Adolfo Becker Aquí Donde habita el olvido En aquellos pastos jardines Ahí voy a enterrar mi amor por ti Voy a olvidarte Está doliendo a mí mucho Y ya no voy a amar más Y en invocaciones que otra breve oca ¿Sí? Preparamos la siguiente etapa Pero antes vamos a analizar algunos versos Bueno, fijaos aquí el cambio máximo de etapa Ya nada más empezar la obra que se llama Donde habita el olvido Y cómo plasma esa ruptura amorosa Ese pesimismo Ese desengaño Donde habita el olvido En esos vastos jardines sin aurora Donde yo solo sea memoria En esa gran región donde el amor Ángel terrible No esconda como acero en mi pecho Su ala sonriendo lleno de gracia Fijaos ¿Qué dice aquí en este poema? Dice En ese lugar donde habita el olvido Que ha de ser en un cementerio Porque para mí el amor ha muerto En esa región donde el amor Y habla de él como un ángel Pero un ángel terrible Fijaos aquí como hace la propia Antonimia Que nos pide el ejercicio de cohesión Ángel terrible Que ha escondido como un acero En mi pecho su ala Eso que siente por dentro Es una ruptura con el sentimiento de amor Y esto es un contraste pleno Con la anterior etapa En la que nos hablaba de libertad De sexualidad De deseo De fuego De cuerpo con cuerpo Y mitad con mitad Aquí no quiere saber Nada del amor Vamos a verlo con otro ejemplo Esperé un dios en mis días Otro de los poemas Que representa ese deseo De haber conocido a un hombre Y como ese hombre Ha destrozado todos los esquemas del amor Que tenía Luis Cernuda En ese año en el que compone Donde habita el olvido Dice Esperé un dios en mis días Para crear mi vida a su imagen Más el amor Pero el amor como un agua Arrastra afanes al paso Como destruye todo lo que él ha construido En su imaginable Me he olvidado a mí mismo En su onda Ese sentimiento de He dejado de quererme Para querer a otro Vacío Estoy contra las luces Vivo y no vivo Muerto y no muerto Esta Antoninia Que también nos recuerda un poquito Esos destellos a Santa Teresa Vivo sin vivir en mí Vivo y no vivo Muerto y no muerto Ni tierra Ni cielo Ni cuerpo Ni espíritu No tengo nada Y el final Que es totalmente contundente Y rotundo Dice He amado Ya no amo más He reído Tampoco río Lo he hecho He sido juego Ya no lo voy a hacer más Porque me ha dolido demasiado Y el último ejemplito Que quería mostraros por aquí Este poema Que habla de Qué es lo que él fue Me ha entrado Fue amor Fue pasión Fue deseo Y ya no es Dice Yo fui Coluna ardiente Ese deseo Esa viveza de la llama Primavera Mar dorado Ojos grandes Busqué lo que pensaba Pensé Y dice Algo muy dinámico Canté Subí Fui Luz Un día Este elemento de la luz Es muy importante Porque él había estado viviendo En la oscuridad Esa playa Que no había sido mojada Por la arena Como nos dicen En algunos poemas Y había sido Arrastrado En esa llama del amor Y fijaos Como vuelve a acabar Y dice He sido Ni siquiera Sigue siendo Por el dolor Que le ha provocado El amor Y estos son los ejemplos Que nos sirven Para ubicar La etapa neorromántica O te rompen el corazón Una vez Ya Todo lo demás Que le eche Es panar Y lo que se avecinaba Tampoco es que era Tampoco iba a ser mejor Porque La guerra civil El exilio Federico Lo que le hicieron a Federico Y esta última etapa Es una de las más densas ¿Por qué? Porque parece que es el final de todo Con la guerra civil Y con su correspondiente exilio Porque Luis Hernuda Tiene que exiliarse Pero es donde más reflexiona Donde más madura Donde más escribe Donde más se aprende Y ese adolescente Que nos notamos En la primera etapa Que escribía Versos de Garcilaso Que todo estaba en orden Que buscaba un poquito Que lo que estaba pasando Aquí ya ha sabido Lo que ha ocurrido Con Serafín Que le ha partido el corazón Y que es lo que ha pasado Con España Que lo ha arrancado De sus raíces Por esa tierra Entonces ¿Qué ocurre entre el 36 Y el 62 En la vida de Luis Hernuda? Ese poeta Que va a volcar Todo en su pers Ocurre una guerra civil Él estuvo alistado Como hemos dicho aquí En la milicia popular Eso le perjudica muchísimo ¿Por qué? Porque en el 36 Cogen los nacionales El bando nacional Cogen a Federico García Lorca Como uno de los representantes De todo lo que ellos No querían De esa homosexualidad De esa gente Que pensaba Que escribía Que criticaba Y le pegó un tiro En la cabeza Decía Antonio Machado Que se habían llevado A lo mejor de Granada ¿No? Con plomo Decía Antonio Machado En las entrañas Y cuando ya ve Luis Hernuda Que le han pegado un tiro A nuestro Federico García Lorca Dice Uy yo me tengo que ir de aquí No es que empezar A viajar por gusto Es que tenía Que salir de España Esto es el exilio Entonces ¿A dónde se va exiliado? A Inglaterra A Escocia A Nueva York A México Que va a ser su nueva patria A Los Ángeles ¿Por qué se va a estos lugares? Porque conoce aquí a poeta Y dice Oye vente aquí Que aquí puedes dar clases De literatura De poética De retórica Cuando se va allí Empieza a madurar Y a reflexionar muchísimo Y aquí es donde vemos Los temas de su poesía ¿Qué temas? España El exilio El tiempo La vejez Reflexiona sobre todo esto Sobre el amor Pero más de un segundo plano ¿Por qué? Porque aquí le ha dolido Aquí no sabía que era El amor Hasta que descubre A esta generación del 27 Y aquí ya ha madurado Todo mucho Ya es su nombre Fijaos en la fecha De este Luis Cernuda Que nació en 1902 Ya estamos por el 36 Ya ha madurado muchísimo ¿Qué le ocurre con España? Tiene el corazón dividido La primera etapa En la que Cecilia Dice que lo han arrancado Esos caínes sempitermos Dice en su obra Me han arrancado De mis raíces De mi madre De España Sin embargo Cuando empieza a pasar el tiempo Y él tiene que ir a refugiarse En lugares que no son España Que no son su casa Le duele tanto Que dice No pienso volver aquí ¿Por qué? Porque nadie me quiere en España Porque hubo una guerra Y yo no tenía padre Es que murieron El padre y la madre ¿Os acordáis? Porque tampoco Tengo allí amor Porque no tengo tierra Que me espere Ni Itaca Que me espere Ni Penélope Que me aguarde Y dice los versos Que ahora los vamos a analizar Entonces Primero ama España Y después dice Volver No Yo no vuelvo ¿Qué obra escribe? ¿Cómo podemos identificar la obra? Porque ¿Qué vais a hacer? ¿Aprenderos todos los poemas de memoria? No Vais a identificar De qué habla Para ver En qué etapa estamos Y en qué etapa puede estar esta obra Las nubes Que son los elementos Que le sirven para reflexionar Porque vienen y van Porque están en el cielo Fijaos ya los títulos Un poco más duros Desolación En la quimera Totalmente desolado En el punto más álgido De su vida Como quien espera el alba Esperando esos momentos finales Vivir sin estar viviendo Qué fuerte el título Y con las horas contadas Ya en el momento final En su despedida En sus propios poemas Que se titulan así Por lo tanto Si conocemos Toda la vida La biografía del autor Podemos saber Qué está escribiendo Y por qué Y nos va a ser muchísimo más fácil Acercarnos A esos versos A esos poemas Que de primera En un primer momento No podíamos entender Si no te importa Estoy mirando un poco profundo ya Y Léenos algo Si no es pedirte Tenderme así Bueno, vamos a ver En esta etapa Como los sentimientos Encontrados De la guerra Y el exilio Dividen el corazón El amor hacia España De Luis Cernuda En primero un amor Después un desengaño Y después una renegación De volver a la tierra ¿No? Os cojo este primer ejemplo De elegir española Es un poema muy denso Muy largo Pero vamos a ver Como aquí Habla directamente a España Y la llama madre Dice Háblame madre Y al llamarte así Digo que ninguna mujer Lo puede Nadie Como tú Lo eres Mía Intensidad El amor Que tiene hacia España Háblame Dime una sola palabra En estos días lentos Esos días que se le hacían Muy pesados Ya puede ser porque El miedo de la guerra civil Estaba haciendo que Toda la sociedad Se desconcertara Como esos días Que estaban en el exilio Sin contacto ninguno Con sus raíces Otro ejemplito En la misma obra En las nubes En impresión de destierro Aquí está Diciendo lo que estaba Ocurriendo En la sociedad española En los labios De algunos Allá por los rincones Donde los viejos Juntos Susurraban Densa Como una lágrima Cayendo Brotó de pronto Una palabra España Aquí no La literación del sonido Brotó pronto Palabra España Era una palabra densa Como una lágrima Un cansancio Sin nombre Rodaba mi cabeza Encendieron las luces Nos marchamos Y un poquito más abajo Si nos vamos Al finalizar el poema Dice España Dijo Un nombre España Ha muerto Como él Ya está considerando Que ama mucho España Pero que la España Que él conoce Está muriendo En esa guerra civil Un poquito más adelante Nos encontramos Otro poema Un español Habla de su tierra Y aquí hace una descripción Preciosa De todos los elementos De España En las dos primeras Estrofas Aquí fijaos Como habla De ese bando Contrario A la milicia Popular En la que él estaba Ellos Los vencedores Caín Es sempiternos Esa referencia A Caín El hermano Que traiciona a Abel España sería Como dos hermanos Caín y Abel Que se están matando Entre ellos Que se están traicionando Por eso dice Caín es traidores Sempiternos De todo Me arrancaron Me dejan El destierro Una mano divina Tu tierra alzó En mi cuerpo Y allí dispuso Allí la voz dispuso Que hablase tu silencio Donde antes había palabra Ahora hay silencio Hay destierro Y hay raíces arrancadas Contigo solo estaba En ti sola Creyendo Pensar Tu nombre ahora Envenena Mis sueños Pensar en España Tiene todos mis sueños Envenenados Amargos son los días De la vida Viviendo sola Una larga espera Fuerza de recuerdo Eso es lo que él Estaba haciendo esperar Para ver si podía Volver Regresar a España Un día Tú ya libre De la mentira De ellos De esos recuerdos Me buscarás Entonces ¿Qué ha de decir Un muerto? Aquí empieza A decir Que esta esperanza Va a finalizar Con su propia muerte Que él no va a volver A ver A España Como era antes Al menos en vida Siguiente Nos vamos a ir A un poquito Más avanzado Desolación De la quimera ¿A dónde va El amor Cuando se olvida? Y aquí habla Del tiempo No aquel A que iniciara La pregunta Es quien hoy Te responde Es decir Si tú me haces Esta pregunta Cuando yo soy joven Donde habito El olvido Te voy a dar Una respuesta Pero ahora Que soy mayor Que ha pasado El tiempo Sobre mí Que he reflexionado Es otra Es otra La persona Que te responde Es otro Al que unos años Más de vida Le dieron la ocasión Que no tuviste De hallar una respuesta Los juguetes Del niño Que ya es hombre ¿A dónde fueron? ¿Dónde ha ido Todo eso Que yo era Cuando era niño Cuando era adolescente Y cuando era joven? Porque ya Está en una etapa De desolación De la quimera Es más mayor Él ha madurado Él está reflexionando Y él se siente viejo Comparado Con ese esternudo Joven Y aquí Estamos viendo Cómo habla Del paso del tiempo Por eso pongo Este ejemplito De poema Vamos al siguiente Muy cerquita Peregrino Este es el mayor ejemplo De cómo Cernuda Que antes hablaba De esa madre En la que tenía esperanza De que se recuperara la paz Ya no es madre suya Sino es una tierra Que no espera A Luis Cernuda Que no está esperando Que Luis Cernuda Regrese Perdón Dice Volver Volver A España Vuelva el que tenga Tras largos años Tras un largo viaje Cansancio Del camino Es decir Quien esté cansado De haber llegado Lejos de su tierra Que vuelva Pero yo No Porque No tengo Un amor fiel Que me espere A que regrese Dice Más tú Pero tú Volver Regresar No piensa Sino seguir Libre Adelante Qué idea Nos está aquí Tramitiendo Luis Cernuda Nos dice Prefiero ser libre Aunque me cueste Estar lejos de mi tierra Sin patria Que estar allí Y no ser libre Ni homosexual Ni sexualmente Ni socialmente Ni políticamente Y además Dice otra idea Muy importante Dice Sin hijos Que te busques Como Ulises Sin Ítaca Que aguardes Y sin Penélope Es decir Qué razones tiene él Para volver Ninguna Sin Ítaca Sin Ulises Sin Penélope Sin Familia Que murió Los padres murieron Como ya hemos dicho Sin amor Y sin descendencia Porque no pudo tenerla Por su condición De homosexual Dice Sigue adelante Y no regreses Piel hasta el fin De tu camino Y de tu vida Dice No eches de menos Un destino Más fácil Aquí está Expresando el dolor Absoluto De haber perdido La patria Pero sin miedo Y conservando su libertad Y este último poema Despedida Que nos sirve Para cerrar el análisis Es un poema Precioso En el que él Depide a su juventud Al amor Y a la vida Y dice Muchachos Como símbolo De la juventud Que nunca fuiste Compañeros de mi vida Adiós Es decir Muchachos En los que yo pensé En los que yo Estuve dedicando mi hora A imaginar Entregarme Sexualmente a ellos Todos esos Que nunca estuviste En mi vida Por las razones Que fueran Adiós Me despido Y en la siguiente En el siguiente Paralelismo La siguiente Vimembración Dice Muchachos Que no seréis Nunca Compañeros de mi vida Adiós Todo eso Es que Ya por edad No podéis Ser nada mío También os despido Adiós El tiempo de una vida Nos separa Infranqueable Aquí como habla Del paso del tiempo De la antítesis Juventud y vejez Porque él se encuentra Más cercano a esa vejez Dice A un lado La juventud Libre Y risueña En la fuerza De la libertad Y al otro lado La vejez Humillante E inhóspita En la que él No se quiera encontrar Pero ya está Inevitablemente De joven No sabía ver La hermosura Y ahora veo La hermosura Pero la codicio Inútilmente Ahora estoy viendo La juventud Pero ahora no puedo Aprovecharla Dice Seguid así Tan descuidadamente Atrayendo al amor Atrayendo Al deseo Fijaos que el deseo Va a estar en toda la obra Es lo que él quiere Es lo que él quiere Manifestar ese deseo Ese fuego Esa libertad Que tiene dentro En contraste En muro Con esa realidad Y adiós Finalmente Adiós Compañeros Imposibles Que ya Tan solo Aprendo A morir Deseando He aprendido Hasta el momento De mi muerte Voy a estar aprendiendo A desear Veros de nuevo Hermosos Igualmente En otra vida Es decir Ese deseo Lo voy a aceptar Desde la muerte Pero no va a cambiar Absolutamente Y así Se despide Pues sí Leticia La verdad es que Los viajes Me hicieron descubrir Maravillosos lugares Y una fantástica patria Como México Que me acogió Hasta el día De mi fallecimiento Con los años Va dando importancia A otros temas Como el tiempo El deseo Y el amor Y te da mucha pena Porque es muy triste Muchas cosas ¿No? Te preguntas Si esos españolitos De bien Que en aquel momento Me obligaron a mí Al exilio Realmente Eliminan a tantísima Gente Por su raza El color de su piel El acento O la segunda lengua Que hablen Y que gracias a la historia Eso les ha dado Y eso conservan De sus orígenes Y hasta incluso Las personas Por su orientación sexual O cómo se sientan O dejen de sentir En este mundo Qué pequeñita Se les quedaría España ¿No? Espero que os haya servido Este vídeo Me podéis dejar En los comentarios Algún poemita Que os cueste más Y los analizamos Os dejo por aquí Vídeos Que os pueden interesar Una lista de reproducción De selectividad Y muchas gracias Luis Ha sido un placer Hasta pronto chicos Tía Que tú buscando Los vídeos de la profesora Esto es de Youtube Que es súper buena La de lengua En Instagram Vale, vale Sí tía Que estoy súper agobia Con selectividad Y necesito Una Y necesito Que te guste Que te guste